Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Rey Midas y bueno, en esta ocasión les traigo un video de los mejores mazos, un top 3 de los mejores mazos de bruja. Y empecemos con este mazo que cicla el 3.6. Es buen mazo, con bandida, con chocita, como pudieron ver en la foto principal que les mostré. Tenemos un rayo, tenemos un carnero, otra carnera, gigante de esqueleto y bueno, es un mazo que me parece bien lo dejé en el número 3. Tal vez me falta aprenderlo a dominar mejor, pero me sentí más cómodo con otros que ya les traigo. Entonces, y bueno, de todas formas es un buen mazo, me parece que es diverso. El hecho de que tenga chocita de duendes, como le quieran llamar, el hecho de que tenga esqueleto, bandida, me parece bueno. Buena compañía para la bruja. Y bueno, aquí me estoy enfrentando a un mazo, bueno, aquí me enfrenté a un mazo muy muy ligero, la verdad. No dejaba de atacarme, tenía muchos larrys, muchas cositas, espíritus, entonces era deciclado súper rápido. Aquí lo que más me ayudó en realidad a poder ganar esta batalla fue la montacarnera. De verdad que sí, ella detenía esas bombas todo el tiempo. Y fue la que más me ayudó a debilitar sus torres. Bueno, aquí venía con su golen de elixir y obviamente me lo mantenía a la bruja. Me mandé rayo al lado derecho desde que destruyera mi torre. Y en el momento estaba así. Miren la montacartera, es la que detenía. Tenía sus bombarderos y bueno, me ayudó a derribar en la torre derecha en este momento. Igual que la torre izquierda ya mi bruja la había derribado y así ganábamos nuestra primer batalla prácticamente. Prácticamente la tenía muy difícil. Nuestro rival, a pesar de que ciclaba muy rápido y mis cartas creo que eran mejores, ¿no? Y bueno amigos, en el puesto número 2 tenemos a la bruja con P.E.K.K.A. Este mazo que cicla al 4.0 y la verdad fue muy difícil para mí ponerlo en segundo lugar. No sabía, podía ser primer lugar. Me parece muy buen mazo, me falta practicarlo. Y bueno, yo creo que a ustedes les iría mejor si tienen cartas ya mejoradas. Pues con un nivel mayor, les aseguro que estos mazos les van a funcionar muy bien. En mi caso en esta cuenta a mí me faltó ser un poquito más equitativo a la hora de mejorar cartas, ¿no? Porque era como que iba mejorándole a los mazos que más jugaba. Y eso no se los recomiendo. Les recomiendo que mejoren tus cartas por igual para que así puedan tener mejores niveles cuando les toque crear mazos. Bueno amigos, aquí me tocaba enfrentarme a un mazo complicado. Un baby dragón que me complicaba muchas cosas. Porque yo tenía bruja y tenía un mini P.E.K.K.A., ¿no? Un mini P.E.K.K.A., tenía los cerditos. Y bueno, yo empezaba a jugar con mis recolectores. Había algo positivo y es que él no tenía, empecé a detallar que él no tenía cómo destruir mis recolectores. Entonces eso me ponía en una gran ventaja sobre el rival. Y es que los recolectores son muy, muy buenos. Me ayudaba a obtener elixir rápido. Y obviamente es un mazo de 4.0 siempre pesa. Por lo que tiene el P.E.K.A. Pero por eso es bueno tener los recolectores. Entonces bueno, de nuevo venía él. De nuevo el baby y sus flechas. Me arruinaron un poco el plan. Me arruinaron un poco el plan. Pero bueno, yo estaba teniendo paciencia, teniendo paciencia. Y empezaba a ganar terreno. Y sobre todo empezaba a obtener más elixir. Para ya empezar a dar la sorpresa con el P.E.K.K.A. Entonces aquí ya empecé a usar el P.E.K.A. Esta batalla fue buena. Fue un poco larguita. Porque como les digo, o sea, estaba complicada. Complicada en el sentido de que yo tenía el P.E.K.A. Y él tenía muchas fichas que me arruinaban mis cartas. Entonces por ejemplo ese baby molestaba muchísimo. Porque no me dejaba hacer el trabajo de la bruja. Pero bueno, igual seguía yo también con mis babies atacando. Súper bien. Me gustó mucho este mazo. Volví a empezar con la bruja desde atrás. Y bueno, de nuevo ponía mi P.E.K.K.A. Al frente, al que resistiera. Mientras eliminaba a su baby. Y su mago de hielo. Entonces había muchas cosas. Por ejemplo, sus flechas eran muy difíciles de enfrentar. Aquí seguíamos, seguíamos, seguíamos. Pero tenía esa tumba de esqueletos. Así que era difícil poder llegar con el P.E.K.K.A. Hasta sus torres. Aquí él intentaba sorprenderme. Igual con las flechas. Pero no logró sorprenderme con ese mini P.E.K.K.A. Que pudo haberme hecho mucho daño. Y bueno, aquí volvía yo otra vez a la carga con el ataque. Pero como les dije. Lograba hacer daño. Pero no avanzaba mucho. Ya. Aún así iba ganando la batalla. Iba ganando la batalla. Súper bien. Creo que. Me iba muy bien. Y seguía yo tratando de enfrentarlo. Tratando de ir ganando terreno. Pero las flechas anulaban todo tipo de plantas. De nuevo empezaba otra vez a la carga con el P.E.K.K.A. Porque no podía bajar la presión. De nuevo con mi bruja. Y iba a poner la pandilla. Después del tronco. Obviamente. Ah no. Puse mi recolector. Luego mi pandilla para acabar con los cerditos. Bueno. Él intentaba hacerme daño. Pero hasta el momento yo estaba ganando. Volví ahí. Y ahí metí dos P.E.K.K.A. Incluso. Porque ya estaba ciclando un poco más. Pero. Difícil llegar. Difícil llegar cuando tienes. O sea. Él tenía como las cartas perfectas para detener mi P.E.K.K.A. Tenía la tumba. Tenía un mago de hielo. El baby para acabar con mis Larry. Y aparte las flechas. Entonces. La batalla se complicó aún así. Miren. Ya acabándose. Logré casi eliminar su torre. Dudamos. Mejor dicho. Hasta el final le dimos. Y bueno. Al final le mandé un rayo. Y quedamos al. Le dejé su torre a 775. Creo que fue. Y bueno. De esa forma. Terminó la batalla. Un buen mazo. Creo que me hubiera ido mejor enfrentando otro tipo de mazo. Pero ahí vamos. Y lo importante es eso. Y bueno amigos. Terminamos este top. Con. Un mazo de doble bruja. Que cicla el 3.5. Incluso mejor que los dos mazos anteriores. O sea. Más rápido. Y bueno. Le di el número uno a este mazo. Aunque tranquilamente el del P.E.K.K.A. También pudo serlo. Me gustó mucho. Pero. Bueno. Digamos que la dinámica que tienen. Y la ventaja que tiene tener dos brujas. Es muy muy bueno. Ya saben que la bruja nocturna. Es. Es. Es una carta. Que te puede. Cambiar una batalla. Entonces bueno. Aquí. Nuestro amigo nos empezó a atacar con golem de. De elixir. De hecho era un mazo parecido al que estaba enfrentando. Era una bruja con golem de elixir. Y. Bueno. Yo puse a defender mi bruja nocturna aquí. Flechas. Y bueno. No. Creo que no fue la mejor idea. Pero mi gigante llegó. Llegó a la. A la. La otra torre. Y creo que. Bueno. Si. Si me. Recibí bastante daño. Volví a mandarme gigante. Porque ya. Venía su. Su. Mega caballero. Pero lo distraje un poco. Como les he dicho. Si. Si yo tuviera mi gigante. A más nivel. Creo que. Las cosas serían muy distintas. Pero me gusta. Me gusta. Porque. Eso me motiva a seguir. Mejorando mis cartas. Y ya. Haré unos masos. Mucho mejores. Con. Un gigante más. Poderoso. Bueno. Creo que. Hasta ahora. Hasta el momento. Pues yo recibía más daño. Aquí iba con mi bruja nocturna. Y atacaba su. Torre. Derecha. A pesar de que la izquierda. Es la que mejor llevaba. Ventaja. Incluso. Mandé mi. Mi jardinero. Pero bueno. Aquí mandé. Mi gigante. Con la bruja. Creo que fue una distracción. Más que nada. Lo que hice en el lado derecho. Y bueno. Pues aquí. Él me llegó con su mega. Pero mi. Mi gigante ya estaba del otro lado. Él destruyó mi. Mi torre izquierda. Super bien. No me imaginé que esa bruja. Ayuda a cobala. Pero era una bruja nivel 14. La que tenía. Así que pues claro. Y aquí me defendí con Mirlarris. Aquí él venía con todo. A atacarme. Pero no tenía por qué ponerme nervioso. Tranquilo. Venía con su. Reina arquera. Una campeona. Entonces era un mazo bastante difícil. El que estaba enfrentando. Así yo no perdía la esperanza. Y aquí bueno. Sacó una carta. Bajo la manga. Que era su. Su. Chispitas. Aún así mi gigante golpea. Golpea. Aguanta el chispitas. Y bueno. Derribamos la primera torre. Y empezábamos a remontar. Empezábamos a remontar. Y aquí él viene a la carga de nuevo. Con su. Golén del Ixir. Pero. Ya lo teníamos controlado con los Larris y Murciélagos. Bueno. Aquí él venía con su. Con sus chispitas. Pero desperdició las flechas. Acabando con. Mis Larris. Y. Bueno. Las hubiera usado mejor sobre mis esbirros. Y aquí me ponía la carga. Ya. Dispuesto a. A todo. Bruja nocturna. Gigante. Lanzaba mi. Obviamente. Mi. Mi jardinero. Me iba a la carga con todo. Y él se venía a la carga con todo. Por la izquierda. Entonces. Puse a defender a mi bruja. Venía con sus chispitas. Pero yo ya había destruido prácticamente su torre. Y así es como ganábamos. Amigos. Súper buen mazo. Me gustó mucho. Por eso lo puse en el número uno. Creo que el hecho de tener doble bruja. Y como vieron. Pude remontar. Y bueno amigos. Muchas gracias por todo. Ya saben. Si les gusta este contenido. Pueden suscribirse. Darle like. Activar la campanita. Para que puedan ver el próximo video. Y así me apoyarían muchísimo. Muchas gracias. Y nos vemos en una próxima.